¡Joya! Lo del Festival de la Independencia me llena de alegría, de orgullo, independientemente de que nosotros toquemos o no, es un placer ver cómo va creciendo el festival de una manera tan rápida, ¿no? Porque van tres ediciones solamente de este festival y yo le diría, de acuerdo a la humilde experiencia que uno tiene recorriendo tantos festivales en tantos años en todo el país, que este festival ya está posicionado entre los mejores festivales del país. Lo ha demostrado esta edición con la cantidad de gente que ha venido. ¡Gracias! 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 Pero si no estuviéramos, igual estaría muy, muy contento porque es mi departamento. Siempre consideré que a Florida le faltaba un festival de esta naturaleza como lo tenían otros departamentos y así se lo dije a Guillermo López en alguna reunión que tuvimos y esas ideas de esa reunión pudieron cristalizar en este festival. ¡Gracias! 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 Nos bailamos, en el medio de la venta reflexionamos Dile que si yo la pierdo, me quiero sin algo Porque se va a la patria, mi luz indica Con la mano, sí, con la mano, sí, con la mano Muy buenas noches, muchas gracias Gracias